Bueno, pues aquí estamos, a puntito de empezar nuestro inesperado viaje. A lo tonto, a lo tonto, hemos llegado aquí, eh. A lo tonto, a lo tonto. Hola, va. Sí. Espectacular. Sí, nos vamos a viaje. Una coquita de punto. Sí, sí, que nos vamos y que necesitamos vuestra ayuda, porque no tenemos nada preparado. Que mola, pero que también es un marrón. Murmansk. 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 ¿Y después dónde vamos? Ah, ciudades chiquititas. Pueblo, gente nueva. Donde nos lleva el viento. Donde nos lleva el viento, ¿no? Sí. Donde nos lleva el viento. Vaya. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir a la pinta? ¡Oh, Austria! ¿Quieres ver a toda esa gente rara que se identifique con nosotros, que simplemente disfrute de la vida? Vamos, acérquense, a ver si aprendemos de ustedes y de nosotros. Un tito de empezar. ¿Ustedes están en Rusia? Sí. La gente que nos apoya en este viaje va a tener que leer nuestro blog y seguirnos. Espero que vengáis con nosotros y nos sigáis. Mensajitos, ayudas, todo este rollo a través del web. Fotos. Paso a paso, a cada minuto. Está atentito y ternura. Around the world. Os vemos en el viaje. Adiós. Hasta ahora. Hasta la vista. Es que sois cancinos, ¿eh? ¡Chita! 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 ¡Chita!